Música Hay muchos buenos amigos, pero ni uno pudo darse Como el amor que vistes, como el rey con tu sangre No es que desgracia ni tú, como Cristo no hay quien salve Yo no he encontrado en el mundo, ni amigos, ni familiares ¿Quién me pide su cariño? ¿Quién me ayuda en mis pesados? Solo Jesús me volvente Solo Él, para mis males Y no son solo palabras, esto es verdad que se lo digo Música Muchas veces y alegrías A mi corazón amadito No basta toda su gracia Solamente, un poquito Un poquito Música Con esto, hermano Hacia la gloria de Dios ¡Aleluya! Hacia la gloria de Dios Hacia la gloria de Dios Música Hacia la gloria de Dios Y creer que con su dinero Guiar con gran la vida Si solo Cristo repone El amor y el mar Que está perdida Y no son solo palabras Esto es verdad que se lo digo Esto es verdad que se lo digo Música Muchas veces y alegrías A mi corazón amadito Y no basta toda su gracia Música Solamente, un poquito ¡Gloria a Dios! 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 Hay muchos médicos que son muy buenos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero llega un momento más Que se sienten Incompetentes Que dicen al hombre Mira, yo no puedo hacer más nada por ti Pero hay un médico por excelencia Que siempre puede hacerlo ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar este canto que tienen por tema Música